Pero no nos vamos a rendir, porque sabemos que Vicente Fox, Felipe Calderón y Ulises son los cómplices, son los tallos del imperialismo. Y por eso estamos dispuestos a morir, cueste lo que cueste, porque sabemos que como decían los estudiantes del Pueblo Seco, podrán acabar y arrancar todas las flores, pero jamás impedirán que la primavera vuelva. Y yo le digo a mi pueblo, adelante y hasta la victoria siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!